Vámonos a parrandear Vámonos a parrandear y las venas a olvidar El güiro va acompañando al triple con su compás Las bonitas melodías de esta alegre navidad Vámonos a parrandear y las venas a olvidar Avísale a mi compadre y a la comadre también Que se traigan la familia y que se olviden de la nieve Vámonos a parrandear y las venas a olvidar Vámonos a parrandear y las venas a olvidar Avísale a mi compadre y a la comadre también Que se traigan la familia y que se olviden de la fiel Vámonos a parrandear y las venas a olvidar Vámonos a parrandear y las venas a olvidar A todos nuestros amigos que están alabando allá Les deseo buena suerte y una alegre Navidad Vámonos a parrandear y las venas a olvidar 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 Vámonos a parrandear y las venas a olvidar